El EZIT, Equipo Clínico de Intervención a Domicilio, es un equipo asistencial de la Fundación Vidal y Barraquer basado en el proyecto AMBIT del Centro Ana Freud de Londres. Es un equipo asistencial de salud mental para trabajar con jóvenes de alto riesgo psicopatológico y alto riesgo de exclusión social que tienen como característica común la dificultad de poder vincularse con los servicios asistenciales ordinarios. En este sentido, una de las particularidades del EZIT es que no le seguimos pidiendo a los jóvenes que se adapten ellos a lo que los servicios, los profesionales, podemos o queremos ofrecer, sino que somos nosotros los que tomamos un papel muy activo para adaptarnos a sus muy dañadas o muy limitadas capacidades de vinculación. Desde el EZIT, lo que nos planteamos no es tanto la idea de desarrollar un modelo psicoterapéutico muy sofisticado que pueda introducir cambios en la mente de estos jóvenes para que puedan vivir mejor o para disminuir su sufrimiento, sino que lo que nos preguntamos es que tenemos que cambiar nosotros los profesionales en nuestra propia mente, en nuestro propio equipo, en nuestra propia red, asistencial incluso, para poder llegar a estos jóvenes que no esperan nada bueno de una relación con otro ser humano y todavía menos si es un profesional de la salud mental. Yo pienso que uno de los componentes más importantes de trabajar en el modelo ámbito es el componente humano, en el sentido de la relación que tenemos que establecer con los adolescentes y con las familias, que se trata de una relación muy cercana desde lo más íntimo, porque vamos al domicilio, con lo cual es la intimidad de la familia, del mundo emocional, de las personas a las que atendemos. También el componente humano en relación a los compañeros. Como nuestra atención es en casos muy complejos, es una atención muy intensiva con este tipo de relación tan cercana, y, por lo tanto, necesitamos también un equipo que nos pueda contener, ayudar. Esta manera de trabajar implica que salga a la luz la parte más genuina de cada uno, con lo cual aparecen las capacidades de cada persona del equipo, pero también aparecen las dificultades, los miedos, y, claro, en ese sentido el modelo ya ofrece espacios para que podamos hablar de los casos y podamos mentalizarnos también entre nosotros, cosa que es muy importante. Trabajar en EZID con el modelo ámbito me permite acercarme a los adolescentes con tantas dificultades de una manera más segura y más creativa. El hecho de tener el equipo siempre al lado, pensando de una manera más eficiente, todos juntos, sobre los casos y las dificultades que nos presentan, hace que me sienta mucho más segura y con capacidad de ser creativa y de buscar nuevas maneras de trabajar que sean más efectivas y que faciliten el cambio. Al mismo tiempo, poner en el centro del trabajo con los pacientes el vínculo y la relación es algo que me parece muy útil, pero que entraña a sus riesgos. Por eso es tan importante sentir que el equipo está siempre a tu lado para darte soporte y ayudarte a pensar. Trabajar con el modelo de ámbito ha cambiado de forma radical mi manera de trabajar. De hecho, ir a las casas de los pacientes y ver cómo la familia y los pacientes gestionan el espacio y nos permite también tener una relación con los pacientes mucho más próxima y mucho más profunda. Cuando vas a la habitación donde está el adolescente allí encerrado, jugando con sus juegos de internet o la Play, estás viendo aquello que más de una vez da vergüenza enseñar. Estás viendo cómo se organizan en la casa, qué es lo que tienen. A veces te encuentras con una gran pantalla y un gran teclado de ordenador y la habitación te da la sensación de que no está locuidad que podría estar. Son esos aspectos que te enseñan cosas, te enseñan la habitación, te enseñan una manera de estar y te dan una confianza de que lo veas y ese ya es un primer paso que considero que es muy importante para el tratamiento. Claro, tenemos que estar con mucha disponibilidad, usando además elementos tecnológicos como puede ser el WhatsApp, el correo electrónico. Eso implica más tiempo para cada caso, poder mostrar lo más genuino de cada uno y poder hacer todo ese trabajo en equipo que es el que nos puede dar frutos a nivel de la asistencia que damos. Como trabajadora social estoy muy contenta de trabajar en un equipo con este modelo. Desde siempre yo he intentado y he hecho esfuerzos para mantener la relación de confianza y colaboración con los equipos de la red, pero es cierto que en otros equipos de salud mental con un modelo más clásico, este encargo de la relación con la red recae solo en el trabajador social a menudo con muy poco tiempo para llevarlo a cabo. Aquí todos mis compañeros comparten este interés y este deseo de colaborar, entender y tener confianza con los equipos de la red con los que compartimos usuarios. Y eso me hace sentir muy segura y me hace sentir que puedo desarrollar mis aptitudes como trabajadora social de mejor manera. También es una oportunidad para repensar muchas de las cosas en las que me he formado y que más de una vez están pensadas desde un ámbito que puede ser desde un centro de salud mental, desde un despacho y aquí adaptamos o se reformula todo esto para poder acercarte desde otro ámbito diferente, desde un ámbito más personal, más íntimo, más cercano. Otro punto fundamental creo del proyecto de Ámbit, del modelo de Ámbit, es el apoyo por el Anna Freud Center de Londres, que es un apoyo constante y nos ayuda cada vez más a mejorar. Un aspecto muy importante del ECIT es que, a pesar de ser profesionales de perfiles distintos, dos psicólogos, una psiquiatra, trabajadora social y enfermera, hay una función principal de todos que es la misma, que es la de establecer una relación de confianza con este joven con importantes dificultades de relación con el mundo. En definitiva, desde el modelo de trabajo de Ámbit se propicia que pueda haber esta cercanía, esta confianza y entrar un poco en la intimidad de la persona.